Otro lado, Freddy, también queremos hablar contigo del inicio de la Semana Santa, ayer, Domingo de Ramos, con el operativo de la Policía Caminera. Esto se extiende a lo largo de la Semana Santa y va hasta el Domingo de Pascua, inclusive. ¿Qué es lo que están advirtiendo a los conductores, Freddy? ¿Qué es lo que están advirtiendo a los conductores, Freddy? Los conductores manifestaron, piden a la ciudadanía salir de forma adecuada en los vehículos, los ocupantes con el cinturón de seguridad, la luz chica encendida cuando se está en ruta, si hay pequeños criaturas en el asiento de atrás, en el asiento especial que tienen que tener con el cinturón de seguridad. Una serie de recomendaciones que realizan desde la Patrulla Caminera y, como bien lo decías, el operativo retorno. Van a estar ellos también en las rutas agilizando el tránsito de aquellos quienes estén retornando del interior para la capital nuevamente. Compartimos lo que nos decían. Dependiendo del grado de alcotés, sería la sanción para el conductor que dio positivo al alcotés. Son multas fuertes. Claro, varía dependiendo, como le comenté, del grado de alcotés. De 001 a 019.9, la multa sería de tres jornales. De 020 a 025, la multa es de 10 jornales. Y 025.1 para arriba, la multa ya rondaría los dos millones de voranías, que son 20 jornales. En este caso, son multas muy fuertes, considerando el peligro que representa el hecho de manejar ebrio al volante. Claro, claro que sí. Por sobre todas las cosas, concienciar a las personas que no hagan este tipo de maniobras, conduciendo, alcoholizados. La verdad es preferible quedarse en sus casas si es que van a tomar y en todo caso, si hay una emergencia, tratar de que otra persona que no tenga alcohol en la sangre guíe ese rodado.